Y entras así, sin preguntar, cambias mi mundo y no te puedo hablar, no aguanto más Quiero decirte lo que siento Y aunque estás aquí, hace tiempo ya, no sé si me mires, puedo intentar Será este un buen momento, quizás Puedo hacer ya el momento, este es el momento I gotta say something, I gotta say something Puedo intentar hacerlo, intentar hacerlo So here goes nothing I'd be crazy, si no puedo estar junto a ti I'd be crazy, si siempre habrá lugar junto a ti Y no sé lo que pueda pasar I'd be crazy without you I'd be crazy without you I'd be crazy